¡Suscríbete al canal! La Fiscalía de la Ciudad de Alaina ha detenido y acusado a la mujer, cuya identidad y edad no han sido reveladas, al igual que las de la víctima. Los dos amantes estaban juntos desde hace siete años pero ella lo asesinó después de que él revelara su intención de casarse con otra mujer. Pese a que las intenciones del hombre son permitidas por el Islam, la mujer no tuvo piedad y molió los restos con una batidora para luego preparar un platillo conocido como machbo, compuesto por carne y arroz. La mujer confesó que lo hizo por venganza, después de haber mantenido económicamente a su novio durante siete años.